¿Cómo te llamas Bebe? Mari, Mari ¿De qué te haces? ¿De qué te haces? ¿Siete meses? ¿Siete meses? Yo creo que la última vez que vino ¿Suele la mamá? No, es mi sobrina Ajá, es que tenemos otra nena Igual a ella Igual a ella está la otra nena Pero como ella se nos puso grave Se la... ¿Los patojos graves? Como ella, la nena tiene cita para la capital Se la llevan siempre a la capital Porque a ella le cayó a leucemia No, 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 no Que hay otra niña igual a ella ¿Cómo salió fuera esta, sí? ¿Cuál? Bien, para la niña me enseñó la... ¿Sí le hace, no? ¿Qué? Está bueno porque así crece un poquito ¿Cómo se hace? Sí ¿Cómo se hace? Ay, ya Ya, ya Ya, ya ¿Ve? Sí 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 No, muy, muy chiquito ¿Veis pero, a ver? No importa No, no creo ¿Vale? ¿Ya sé? ¿Le quedan apretaditos con el dedo? ¿No te quedan apretaditos? Sí, el dedo mira ¿Y el dedo mira? Sí, el dedo mira Ajá, el dedo mira Ajá, el dedo mira Uh, I think they say They say They say Es un poco tight ¿Un poco tight? A lo que no le queden Se lo dejamos Y se los van a dar Y se los van a dar Porque esta va a ser la última parada ¿Vale? Sí, como tengo otros nietos ahí abajo El más pequeño Así me dijeron Que tenías otro trabajo también Así me dijeron Que tenías otro trabajo también Así me dijeron Es el azul te va a ser hijo El azul te va a ser ¿Te quiero andar? ¿Sigues jugando fútbol? A ver Estas van en el mismo equipo de líos ¿Ah? Sí ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo se sigue así? A ver el azul prueba Pasa adelante Vamos a hablar Vamos a poner unos uniformes Pero le vamos a poner el nombre De Diego Si Si Cuando sea solo las camisetas Ya se las vamos a conseguir ¿Ok? Ahí hicieron par de camisetas Y cuando le quede un poquito Está mejor Si 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 Vi 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 decir Wow, está bueno. Este sí le queda más bueno. Mucho mejor. Dame cinco, dame cinco. Salúdalo. Dame cinco, dame cinco. Chocale. Vamos. 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 Gracias, Amy. Voy a dejar estos aquí. Sí, puedes dejar en el mar. Sí. Mira, esta fue para allá una señorita, una muchachita más grande. Pero se los voy a dejar para no tener que pasar a otro lugar, ¿me entiendes? Porque aquí no vamos a ir a la escuelita ya. Ya no vamos a ir. No, para mí una niñita ahí abajo. La hija de Tino. ¿Ustedes conocen a la hijita? ¡Ajá! Está muy chiquita todavía. No, esa ya está grande. Yo creo que esta le queda bien, ¿verdad? A la hija de Tino le queda bien. Sí le queda bien, mi o yo, ¿verdad? Sí le queda bien. A la cleite. A la cleite. A la cleite ya está grande. A la rima. 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 Sí. Bueno, pues. Nos ayudó a que pudimos pasar aquí porque ya, ya estaba yo como que me iba. ¿Qué no quiere? ¡Una pupilla! Es palmiño. ¿Ah? Panillo. No, esa es para... Esa es grande. Ah. Es famoso. Es de acordar de mí si algún día necesite un favor. Bueno. Pero yo les prometo que les voy a comprar unas camisetas. Ahorita, en el de Néstor, estoy hablando con Elías sobre el equipo. Yo no sabía si había seguido el equipo. ¡Mamí, un pérmila! Pero le vamos a poner un logo que se dice Caritas. ¿Ok? Y las medidas que somos, ¿todos son medio, mediana o cuál es la mayoría? ¡Un pérmila! ¿O mediana? ¿Cuántos tienen ahorita en el equipo? ¿12? ¿12? ¿12? ¿13? ¿13 ya? Ok. Bueno, señorita. Señorón. Me da gusto haber estado con ustedes. Vamos ahora. ¡Despre! Señor Dios, como poderoso, te damos gracias, Señor, porque tú has guardado esta familia, Señor. La has guardado, Señor, sana, Señor. Les has dado el alimento. Les has dado el techo. Señor, sus cultivos, Señor. Están siguiendo adelante sus caínas, sus animalitos, Señor. Todo se alimenta, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque pudimos parar aquí con los niños, Señor. Bendice a los niños, Padre. Dale salud. Que sigan creciendo, mi Dios, sanos y salvos, Padre. Que un día, Señor, estos niños, Señor, puedan, Señor, reclamar y decir que son hijos tuyos. Todo esto, Señor, lo hemos pedido, Señor, en el nombre que es sobre todos los nombres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por favor, Señor. Claro, se me cuida, por decir.